¿De dónde nos visitas? De la ciudad de Monterrey De Guadalajara, Jalisco De la ciudad de Aguascalientes De San Luis Potosí De Tepic, Nayarit De Zapopan, Jalisco De Cadereyta, Nuevo León De aquí de la ciudad de Zacatecas ¿Tú recomendarías la ciudad de Zacatecas para visitarla? Claro que sí, cómo no, es una ciudad muy bonita, muchos paisajes, mucha historia Yo desde aquí invito a todos los motociclistas que vengan aquí a Zacatecas Siempre nos atienden con bastante amabilidad La gente muy hospitalaria ¿Qué puedo decir? Chicas preciosas, Chihuahua Y venimos con todo el gusto del mundo Porque la gente aquí siempre nos trata muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!